¿Qué es la asamblea del gran polo patriótico en el Poliedro? La asamblea de las 13.000 VCH del Partido Socialista Unido de Venezuela, lo dije también, y en las 12 aprobó por unanimidad. Bueno, los equipos han trabajado intensamente. Y yo puedo anunciar, bueno, ayer lo dije, puedo anunciar, el primer gallo fino que lanzamos fue Ernesto Villegas Poljado. Aquí tengo a Dante Rivas. Dante Rivas ha sido propuesto. Y así lo digo, va a ser el próximo alcalde del municipio mariño del estado Nueva Esparta, allá en Por la Mar. Va a dar la batalla. Tremendo ministro, tremendo funcionario público de honestidad, de trabajo, la juventud. Nosotros estamos impulsando a la juventud. A la juventud. Y en la unión cívico-militar estamos impulsando gente de la calidad humana y de liderazgo, como el mayor general Luis Alfonso Borges Soto, que acabo de lanzar para la alcaldía de Barquisimeto. También tengo que anunciar que en la misma tónica de lanzar la juventud a la batalla del siglo XXI, ya al poder, pues, le toca a ustedes la juventud construir la patria. En Maracaibo, en Maracaibo vamos a lanzar un joven maracucho, formado en las mejores universidades del sur y del mundo. Uno de los comunicadores más destacados de esta Venezuela, Miguel Ángel Pérez Pirela, que llegará a Maracaibo pronto, cayendo y corriendo y ganando. Cayendo, corriendo y ganando. Lanzamos a un hombre de grandes cualidades para recuperar Maracaibo, para recuperarlo para los marabinos y las marabinas. Este hombre de verdad va a llegar con una gran capacidad de trabajo, una gran formación humanística, moral, profesional, muy inteligente. Y además con el empuje de que vienes a trabajar por la gente, no por un grupito contra el otro, que el otro, que el Evelín contra el Guanipe. Una guerra ahí entre grupitos de puros corruptos. Así que Maracaibo tiene su candidato y yo casi digo ahorita, para el 8 de diciembre va a tener un alcalde joven, igual que esta fortaleza que se está levantando aquí. Esa es nuestra tarea, para eso me dejó Chávez aquí, para promover la juventud, para promover la unidad cívico-militar. También quiero anunciar un conjunto de candidatos y candidatas en el municipio de Sucre, Estado Miranda. Vamos a lanzar otro joven, un joven que viene de las filas de la música, del arte, del deporte. Grandes Ligas fue, sigue siendo, lo que pasa es que no quiso estar más allá, sino se vino a hacer patria. Lo conocimos en esta lucha de estos años. Lo conocimos así como yo te conozco a ti, pues. Un día en un lugar, y allí dijo, yo quiero hacer patria, quiero hacer revolución, soy Grandes Ligas, soy artista, pero yo quiero sumarme a esto. El Potro Álvarez va a ser el próximo alcalde del pueblo del municipio de Sucre. Un joven que viene con buenas intenciones, con capacidad, con empuje, con honestidad, a salvar al municipio de Sucre del desastre de este muchachito, protegido de la burguesía. Ay, Dios mío, que si se supiera lo que sabemos nosotros de él. Es un desastre, ¿oíste? Es un desastre. Porque ellos no son políticos. Ellos son, no cifrinitos, ¿no? Vivan los cifrinos patriotas que tenemos por millones. En este caso de derecha, muy pinochetista, ¿no? Bueno, que se vincularon a gente de dinero, y se acostumbraron a que solo se hablara bien de ellos. A que los medios de comunicación de la burguesía no los tocaran ni con el pétalo o una rosa. Bueno, ahí va un gallo fino. El Potro Álvarez a hacer justicia para que el pueblo de Sucre tenga derecho a una vida básica. Por lo menos que le recojan la basura, ¿verdad? Igualmente, en el estado Miranda, en el municipio Baruta. Ahí va otro joven. Joven vinculado también al arte. Artista venezolano. Muy querido. Muy destacado. Nosotros, la revolución bolivariana sabe apreciar los valores de gente que viene a destacarse, a trabajar por la patria. Muy impulsivo, por amor a la patria. Bueno, artista de nuestra televisión, de la televisión venezolana. Sin lugar a dudas, un patriota. Un hombre de grandes valores de trabajo, ¿no? Y que sabemos que en el municipio de Baruta va a hacer un gran trabajo. Es difícil la tarea. Hablamos con él, él dijo, yo la asumo. Yo la asumo. Es Winston Vallenilla, próximo alcalde de la gente de Baruta, que tiene derecho a tener un alcalde que de verdad se dedique a trabajar por ellos y no a tratar de derrocar al gobierno nacional, como lo han tratado todos los últimos alcaldes de Baruta. Gracias.